A tan solo un mes de que se inician las clases, el ministro administrativo de la presidencia aseguró que durante el mes de agosto, el presidente suspenderá las visitas sorpresa para incrementar el número de escuelas inauguradas en todo el territorio nacional. Ahora entramos a un proceso aún más intensivo de inauguración de escuelas, que también nos tomará durante los próximos tres semanas hasta los domingos. Es decir, que vamos a inaugurar hasta los domingos porque tienen que entrar miles de escuelas antes del 18. Dijo además que el presidente enfrentó las quejas de la población respecto a que muchos de estos centros educativos fueron inaugurados sin poseer las condiciones para impartir docencia. Y él está mandando su avanzada a chequear, está mandando la avanzada del ministerio, me los reportan a mí y se está tomando todas las medidas de que no haya nada que surjan y que haya esa duda. En cuanto a las familias que se rehúsan a abandonar el viejo pueblo de Boca de Cachón, aseguró que se están tomando las medidas correspondientes para que ocupen sus nuevas viviendas. Nosotros no vamos a permitir que pasen 10 años como ha sucedido en los otros, pero tampoco queremos atropellar. Queremos llevar, estamos de una manera conversando, de una manera amigable, pero cuando el gobierno tendrá que tomar la medida, la tomará. Y el gobierno le ha dado energía eléctrica todavía, pero se le quitará. José Ramón Peralta se expresó en estos términos al finalizar una reunión en la que participaron el presidente Danilo Medina y otros funcionarios. Nicol Sánchez, Noticias 23.